¡Un bendiabrazo rompe costillas! Hola, somos Nenita Ferrer y Fernando Carreño del Ministerio Paz y Bien Bueno, y estamos sumamente contentos Sí, estamos muy contentos, llegamos a mí ¡Sí, nuestro primer hombre! Sí, porque además cuando ya tenemos mil suscriptores pues YouTube nos dijo que armamos comunidad y dentro de la comunidad donde vamos a hacer diferentes encuestas vamos a hacer incluso unos concursos vamos a hacer, hemos escuchado las sugerencias síganos escribiendo, sigan colocando esas sugerencias que escuchamos Ella me da risa porque ella dice YouTube, como que el señor YouTube llamó y dijo, miren, ahora son comunidades, porque son mil A mí me dijo el señor YouTube que hicimos comunidad Bueno, la idea es la siguiente que usted, vamos a hacer algo que puede ser utilizado en su casa cuando vaya a hacer los quehaceres del hogar usted la pone a todo volumen y además le vamos a dejar unos espacios vacíos con letras para que usted también la pueda cantar para los grupos de oración que nos las han pedido incluso vamos a hacer otros videos incluso para nuestros hermanos de Maús para otras alabanzas para la renovación vamos a ir haciendo una serie de alabanzas todo esto para que el pueblo de Dios completamente le cante porque cuando al pueblo de Dios le alaba suceden cosas maravillosas y fíjense más o menos aquí cómo está la configuración para que hashtag llévame, hashtag invítanos la idea es que alabemos todos juntos, adiós pues no importa que si se nos van los gallos pero cántele, vamos a cantarle todos juntos y vamos a empezar ya listo, y dice póngale volumen y vamos a darle la palmita y dice así yo edifiqué una casa yo edifiqué una casa sobre la roca edifiqué y era cristola roca y era cristola roca sobre la cual yo edifiqué ahora cántalo yo edifiqué una casa yo edifiqué una casa sobre la roca edifiqué y era cristola roca y era cristola roca sobre la cual yo edifiqué y esta casa no se cae porque está sobre la roca este grupo no se cae porque está sobre la roca y mi trabajo no se cae porque está sobre la roca mi matrimonio no se cae porque está sobre la roca paseate paseate nazare no nazare no paseate paseate nazare No nazaré, no pase a ti Yo no sé a lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Cántalo No sé a lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Arriba la manito Aleluya, aleluya Yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya Yo vine a alabar a Dios El Cristo que se alaba aquí Es un Cristo vivo El Cristo que se alaba aquí Es un Cristo vivo ¿Por qué? Porque si lo vemos ¿En dónde? En la Eucaristía Porque si lo vemos En la Eucaristía Paseate, paseate Nazareno Nazareno, paseate Paseate Nazareno Nazareno, paseate Paseate Nazareno Nazareno, paseate Anda, anda, paseate Paseate Nazareno Nazareno, paseate Y ahora vamos a pedirle A María Santísima Que pase por su casa Que pase por este grupo de oración Si lo están haciendo Que se pase por su vida Vamos a empezar a alabar Vamos a empezar a decir A mamá de Dios lo importante que es Y a mamá María a través del Rosario de María Ya saben, la letra está aquí Y que la cantemos todos juntos Dice así El Rosario de María El Rosario de María tiene una fuerza especial Es la mejor compañía Es la mejor compañía El Rosario de María Rézalo con mucha fe El Rosario de María Ave María purísima Ave María purísima Ave María Purísima Paseate Nazaret No Nazaret no paseate Paseate Nazaret No Nazaret no paseate A ver paseate Paseate Nazaret No Nazaret no paseate Paseate Nazaret No Nazaret no paseate Paseate Nazaret Paseate Es el grito de jubilado Gracias.